Y cuando yo era un tonto, cada vez me sopló y me dio inteligencia. Y cuando estaba histérica y desesperado, me dio la paciencia. Cuando estaba recibo, me arrebujo en su cama. Y cuando estaba hambriento, me dio queso y pan. Y cuando estaba oscuro, me dio cadis claridad. Y en los inviernos, me dio la mar. Y cuando yo estaba solo, cogió su cuerpo rojo y caliente. Y cuando yo estaba triste, me dijo toma y me dio la gente. Me dio la gente, me dio la gente. Y me dio sin convicción. La risa blanca, la rabia negra, me dio su carne y su vagina. Y me dio, me dio palabra, me dio la copla, me dio el compás de esta musiquita. Y me dio, me dio la gente. Y cuando estaba muerto, levántate y anda. Y cuando estaba preso, me entreabrió la aula. Y cuando estaba ciego, cada vez me dio luz. Y cuando yo era solo un ratoncito, cada vez me hizo nombre. Y cuando tenemos, siendo tú tan padre. ¡Canta lo que me da! ¡Gracias y el llamar! Y que yo tan solo a ti te pueda dar. ¡Mi pasado, hombre!